Creo que, bueno, habíamos tenido una cedilla de partidos muy difíciles contra equipos importantes que estaban peleando ahí arriba. Asimismo, logramos, más allá de los resultados de perder, habíamos competido. Y creo que, bueno, que ahora esto es un buen triunfo para empezar a trabajar en el torneo y, bueno, esperar levantar. Ahora se viene Belgrano, en Alverde, una provincia muy difícil siempre. ¿Ahora cómo preparan este cuarto de la semana? Nada, ahora a descansar. La semana ya la iremos preparando. Ya como ya estábamos pensando en este partido nada más, no pensábamos en Belgrano. Y, bueno, ya en la semana lo prepararemos e iremos a hacerlo mejor allá. ¿Cómo se siente el grupo en lo mental? No, estamos bien. Obviamente estos momentos son muy difíciles, pero lo hemos tratado de meterle de muchas ganas.